El Rift Este mapa es de mucho campero En cada esquina, de verdad Enlace Si ni ellos ni nosotros Metemos una bola La partida se va a hacer de terna Y eso no tiene que ser El Rift El Rift Y eso que nos va a dar caca dentro de los Si, de todos los que han sacado Si Y de los que no han sacado Es que no puede ser Es que tío Vamos Pero que haces compañero Yo estoy viniendo hasta aquí Madre mía Para, para, para Joder Me han pillado Es que me da un miedo Porque es que me salen por todas partes No, estaba una balita Por favor Dios, chaval Todos los que hay ahí, no Madre mía Están aquí todos FK Madre mía, tío Había cuatro FKs Me he hecho la Quad Fit Tío Tío, que puto amo soy, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía, de verdad Madre mía Me he hecho Tío Es que me... No sé Empecé muriendo, tío Y flipas, eh Espectrum Espectrum ¿Te vas a sacar el espectro? Si Bien, bien, bien Te veo potente Maniqui No puede ser No puede ser Y me mata un francotirado Eje, tío, no puede ser Estas cosas solo me pasan a mí A ver, porque este está AFK Este está AFK Escúchame, el que me ha pegado El que me ha pegado, el quick, tío Esto ya nada De un Cerberus Que no me maten Un Cerberus que puede venir muy bien, ¿no? No, pero es que después ¿Puedes saber lo que viene? El espectro Me acaba de sacar el... No puede ser Me he sacado el Inicilator para nada Y ahí está Él es... ¿Puedes sacar el espectro? No, no, el... Ah, el Cerberus El Cerberus primero No sé, pero lo que sé es que me estoy hinchando Y estoy nervioso porque no quiero que me maten Escúchame, si han ido a otros enemigos Que me la lía el chaval Que me la lía, que me la lía, que me la lía, que me la lía Vale Perfecto Vale Perfecto El espectro En cuanto se vaya al tuyo Que se está yendo ya No, tío Madre mía Ahí se me cae el personaje, tío Es que de verdad Es que de verdad Joder, ¿se va tu espectro o qué? Bueno, ya no lo tiro, menos mal Madre mía Piro Escúchame, yo me pregunto ¿Cómo con espectro y todo lo que nos hemos sacado, tío? Tío, ¿por qué va así la partida? Vale, ya ¿Cómo? No sé Hostia, que hostia madre, tío, tío Madre mía, tú escúchame Aquí están los francotiradores mejores de... No, 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 no De verdad Los francotiradores que estamos jugando contra No son muy buenos 24-9 Y tengo el espectro ahí, eh Pero si todas las bajas que me han hecho Me las han hecho con francotiradores Y me las han hecho encima de Quick Me he puesto muy nervioso para sacarme el espectro, eh Madre mía Yo si subo esta partida, la primera parte Porque la primera parte ha sido increíble Madre mía De verdad ¡Qué frenético! Este mapa mola por eso Porque es frenético No, no me gusta, tío A mí sí Me ha gustado Ya, debe tener una zona prohibida, tío Es que van a... ¿Cómo van a poner eso como zona prohibida, tío? Si no, ¿para qué ponen ahí un web? ¿De verdad? Sacamos el espectro ¡Pim, pam, pum! Nada, yo es que estoy flipando, tío De verdad ¡Qué mapa mola! ¡No puede ser! Menudo es naipazo me han pegado A ver ¡Bum! Pues vas a tener razón, eh Que haya uno que otro... Que sí, que sí Hay uno que va con el Outrider Que me ha dañado ¡Hala! No, no Uno que va con el Ruin, que coño Madre mía Qué hostia me han pegado Hostia, que casi me he quedado Hace caso que son todos... Bueno, la mayoría La mayoría Son muy buenos, tío A ver si va a ser alguno del Clan Faze No, 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 no No, tío Joder, hermano Ve, vete a jugar fútbol No, vete a jugar fútbol ¡Madre mía! La triple que me acabo de hacer No, tío ¡Madre mía! ¡Qué frenético, tío! Hay un chaval que pico Es que yo Me sentía que ese hombre Me ha acabado Madre mía ¡Madre mía! ¡De verdad! Madre mía, Arturo ¿Por qué me lo tiraste? No lo sé Madre mía Voy a intentar pillaros a todos ¡Madre mía! ¡Qué sanguinario más bestia! Por la espalda De verdad Estoy a ciento Nada Un... Estoy a nada de un espectro No, 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 no Qué diada Qué diada No, tío Los francotiradores A doscientos puntos De el espectro, tío Es que madre mía Vale, espectro Y Cerberus Pero que me estás contando ¿De dónde ha salido ese hombre? Madre mía, tío Estaba ahí escondido No seré yo ahora El mejor jugador de mi casa Madre mía 47-13 John Sé que me estoy sacando Me he sacado otra vez el espectro Joder, pues qué suerte, tío A mí es que me acaba de cortar la racha, tío Un francotirador De verdad De verdad De verdad Pero qué bestia Qué braco Madre mía, tío Escúchame No tienes un lag Como si no hubiera un mañana Sí, sí, sí Hay un lag Que Increíble Increíble A una raya 51-14 No No me diga que hay desconexión No 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 Por favor Que se arregle Por favor No Que se arregle Por favor Por favor El espectro se sigue haciendo bajas De verdad Que se ponga bien No Se hace la doble el Cerberus Ya 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 va Bueno Tío Es que de verdad Es que de verdad Ya no sé dónde está la gente Estoy sufriendo Vale, va a haber prórroga Hostia, pues es verdad Tío Pues seré yo Esta vez No, no es prórroga Creo yo Sí Sí 58-17, John Madre mía De verdad ¿Cómo se puede? He destrozado como nunca Bueno Bueno, ahí me matan a mí De verdad De verdad Madre mía Qué bestia Qué bestia De verdad Me encanta este mapa A partir de ahora Mi mapa favorito De verdad Es que de verdad No 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 No, tío, con eso es un placer. Y no ha ganado. Ya hemos perdido esto. Ya hemos perdido, 3, 4 segundos no se puede ya, tío. Ya ganan el canal. Tío, es genial. Te lo voy a hacer a Dios, tío. Tío, es genial. Tío, es genial. Ay, Dios mío, que no me cargara. Ya está, ya hemos perdido. ¡No! ¡Vaya francazo! Pero no, por favor, que no te darás que hacer de... Y me pega una hostia, tío. Ojalá llegara a 60 bajas. Y nos marcan encima. Y en 2 segundos menos que el anterior, ¿eh? Increíble, de verdad. Bueno, nada, chavales. Espero que os haya gustado. Una hostia de la junta marina. ¡Ética no! Lo siguiente, 59 y 19. Me queda uno de los 60 bajas. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!